El Plan del Cerro es una herramienta esencial para proteger a la ciudadanía y conciliar celebración, seguridad y protección del medio ambiente. En la Romería de la Virgen de la Cabeza de 2009 se activó por primera vez el Plan del Cerro, un documento elaborado por la Junta de Andalucía desde la responsabilidad para gestionar con previsión, con organización, con planificación y coordinación el dispositivo que gestiona todas las emergencias que pueden surgir durante su celebración. Esta Romería, como otra, está englobada dentro de todo su preparativo en el Plan del Cerro, que por cierto en este año se cumplió su décimo aniversario y que gracias a él en estos años se ha logrado que se desarrolle en todas las fiestas con total normalidad. Eso ha sido posible en la colaboración de estamentos e instituciones de diferente ámbito y naturaleza y que nos hemos llevado todos perfectamente conjuntados a nuestra idea y así se va a desarrollar. Nada se deja a la improvisación. Todo está estudiado y consensuado con los organismos y administraciones que forman parte del plan, con los que se trabaja de forma coordinada en beneficio de la ciudadanía. La tranquilidad de los miles de peregrinos que cada año se dan cita en el cabezo se sustenta en un trabajo profesional y a la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías con diez años de experiencia. El 112 atiende el centro de coordinación con el soporte del Grupo de Emergencias de Andalucía. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Andújas el reconocimiento tributado al Plan del Cerro al concederle la distinción como romero del año, coincidiendo con el décimo aniversario de la primera activación del plan. Asimismo, quisiera trasladar también un mensaje a las miles de personas que se desplazan al Cerro del Cabezo el último fin de semana de abril para recordarles que se encuentran en pleno parque natural y que deben extremar las precauciones y seguir las normas básicas de comportamiento para evitar daño a este privilegiado entorno. El Plan del Cerro lo tiene todo preparado, pero necesitamos tu ayuda para hacer un año más una romería segura. Recuerda, usa ropa y calzado cómodo, protección solar, gorra o sombrero y lleva ropa de abrigo o impermeable. Bebe agua frecuentemente y evita los excesos en comidas y bebidas. No olvides tus tratamientos si padeces de alguna enfermedad y lleva en la carreta un botiquín. No bebas si vas a conducir, circula a velocidad moderada y cuando la caravana se detenga, pega la carreta al margen derecho de la carretera. Así, dejas el paso libre a los vehículos de emergencia. Respeta los horarios establecidos, no abandones los itinerarios y no te alejes del grupo. Si llevas animales, procurales, higiene, alimentación, cuidado veterinario y descanso. Protege el parque natural, no tires colillas ni basura ni dejes residuos que puedan provocar un incendio. Usa las papeleras y contenedores y en caso de emergencia llama al 112. Plan del Cerro. Diez años trabajando en tu protección.